hoy quiero hablar un poco de ciclocross y estamos en el ciclocross de las franquesas una prueba internacional con mucho nivel al igual que el otro día en el mañeo en dios quiénes son estos dos mael que pasa campeón de españa el año pasado y dominador absoluto de la temporada y felipe ors un mega crack en cuántos años tienes cabrón 22 le llevo 21 años y nada el año pasado subcampeón del mundo sabes casi nada y nada quería presentarnos los porque ellos nos van a enseñar un poco las técnicas de ciclocross y vamos a hacer cuatro tramos así rapidillos unas escalerillas unos contraperaltes y saltar tablones que aquí el maestro es este vamos aquí en los tablones con ismael y felipe y nos van a contar un poco como como se pasan o cómo se coge la bici o si es mejor montado desmontado porque yo la verdad que siempre que tengo tengo una duda y nunca sé qué hacer y como soy un cagao me bajo siempre y así no tengo problema pero a ver explicarme vosotros como lo hacéis un poco yo siempre intento pasarles en bicis al final puede ganar un tiempo ahí aunque rieses pero bueno en este caso habrá que ver tampoco vamos a dar pistas a los rivales no nos da pistas el tío sabes encima porque estos tablones más o menos que deben hacer unos 40 centímetros por ahí un poco menos si el reglamento de 40 por ahí estarán el tema de coger la bici yo siempre me hago un lío porque vas a intentar coger la bici la coges te la cargas y de la hostia con la cabeza en el sillín luego el pedazo de clave aquí en la espalda yo siempre cojo aquí me la cargo al hombro y cojo para poder hacer fuerza también con el antebrazo y a correr como puedas a todo lo que des y tú Ismael exactamente igual la coges del tubo horizontal o del tubo yo más o menos de los pies lo voy a llegar la suelo coger de aquí me la suelo echar al hombro y la suelo coger por delante y aquí ya me guía Ismael la coge el tubo horizontal y los dos pasan la mano con un sitio diferente vámonos ya a practicar un poco más y que nos den un poco de lecciones porque voy muy verde o sea que venga vámonos luego otra cosilla súper importante la técnica de los tablones yo siempre tengo una duda muchas veces si voy despacio hago mucha fuerza en el pedal para lanzar la bici y aprovechar la fuerza que hago en el pedal para levantar la rueda de adelante y pasarlo pero muchas veces se viene con mucha velocidad entonces cómo se hace hay dos maneras de saltarlo cuando va rápido despacio despacio sí que yo por lo menos tiro mucho de pedal un poco a lo baile cuando vienes ya más lanzado un poco aprovechar la inercia es más tirar para atrás levantar la rueda de adelante sin fuerza en el pedal y luego la cambias cambiarla y eso siempre que vas con mucha velocidad cuando vas lento sí que tiras más de pedal y aprovechas un poco pues nada ya ha quedado claro o sea con velocidad más técnica bunny hop lanzarla de adelante y cambiar el peso del cuerpo para que se levante de atrás o la segunda es más lento apoyando en el pedal levantar de adelante y cambiar el peso para que pase la rueda trasera ahora vamos a practicarlo no porque yo voy a pasar andando pero vamos a hacer unas paseas ahí en la bajada que van a ser chulas ya que vamos a disfrutar de la bici Felipe muchas gracias ha sido un placer estar entrando contigo que nos hayas enseñado tus truquillos nada gracias a ti algo que hemos sacado también de esta bajada y también darle muchas gracias a Ismael que nos ha enseñado también sus trucos sus maneras de coger la bici rodar con vosotros es ya te digo he salido con toda la comida en la boca pero me lo he pasado genial al final lo bueno es que lo pasamos bien que disfrutamos los tres de la bicicleta y nada que sepáis todos que el equipo Ginestar del IKEA es el primer equipo profesional de España que se dedica a hacer todas las copas del mundo Felipe al loro en el mundial Ismael que aún está renqueante pero entre poco va va a estar en su nivel o sea que muchas gracias a los dos y disfrutar del camino ¿vale? A ti, muchas gracias. Venga. 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 Pues nada ya estamos en las franquezas a punto para calentar y empezar la carrera y nada las sensaciones son buenas el circuito se me da bien y a ver si tengo suerte y puedo estar luchando por por el podio ya que nada en un rato a tope bueno la verdad es que he salido bastante bien estaba en el grupo de adelante hasta que he tenido un pequeño problema con un pinchazo en la rueda trasera y he ido como un minuto con la rueda pinchada ya he perdido he tenido a cambiar la bici y ya no he ido cómodo en toda la carrera me he ido cayendo en todas las curvas enganchando en las subidas y en vez de avanzar iba retrocediendo para atrás para atrás para atrás y al final he ido a mantener la posición aguantar y acabar donde donde estaba que es esto esperaba un pelín más adelante pero pero contento al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!